Plantas medicinales. Parte 2. Abecedario de las plantas medicinales. Una de las bondades de la naturaleza son las plantas que, desde tiempos inmemorables y de generación en generación se han utilizado con fines curativos. Por ello, el legado de los antepasados, llámese medicina natural o tradicional, se ha aliado a la medicina moderna. Por lo que existen diferentes plantas para tratar enfermedades de la manera más natural. Aquí te dejamos las plantas curativas y las enfermedades que trata cada una. Avedul hojas, aparato respiratorio, obesidad, artritis, ácido úrico, colesterol, hipertensión. Abrotano planta, digestivo, menstruación, cabello. Acedera, trastornos digestivos úlceras, estreñimiento, hemorroides, falta de apetito. A chicoria planta, favorece la digestión, problemas de anemia, insuficiencia hepática, circulación, agrimonia planta, dermatitis pruriginosas, antialérgica, estimula, faringitis, ronquidos, migrañas. Acedrea, trastornos del intestino, aumenta la vitalidad sexual, energizante. Ajenjo hojas, adelgazante, desintoxicante natural, picores alitosis, dolores de muelas. Albahaca en hojas y molida, problemas nerviosos, antivomitiva, llagas, problemas bucales, usos culinarios. Alcachofera hoja, insuficiencia hepática, problemas del hígado, tiene mucho hierro vitamina B. Alcarabea semillas, hemorroides, hinchazón de vientre, estimulante de la leche materna. Alolva semillas, reduce la hipertensión, anemias debilidad, culturismo, aumenta la masa muscular. Algas, las grandes desconocidas, poseen innumerables propiedades y son una fuente inagotable de vitaminas y minerales. Amapola flor, sedante, insomnio, nerviosismo, bronquitis, tos. Angélica raíz, estimulante, tónica, equilibrio del sistema nervioso, indicada para múltiples dolencias. Anís grano, reduce hinchazón gases, acidez, digestens pesadas, enfermedades respiratorias. Apio semillas, problemas de afonía, cicatrizante, llagas, muy bueno para las arritmias, nerviosismo. Arándano hojas, reduce el contenido de glucosa en sangre, diabéticos. Arenaria planta, diurético, indicada en dietas de adelgazamiento, desintoxicante. Árnica flor, golpes y problemas en la piel, musculares, esguinces, estrías, antibacteriana. Arraclán diagonal fragua corteza, funcionamiento del hígado y vaso, estreñimiento en embarazo. Artemisa planta, dolores menstruales y posparto, regula la menstruación. Avena sativa planta, afrodisíaco, fertilidad, diurético, culturismo muy energizarte. Azahar flor, relajante, insomnio, tranquilizante, anemia, cansancio, vitamina C. Bardana raíz, antibiótico, antiséptico, cistitis, antibacteriano, depura la sangre. Boldo hojas seleccionadas, muy antioxidante, reparador del hígado vesícula, digestivo. Bolsa de pastor, regula el flujo menstrual, por exceso o por defecto de ésta, varices. Borraja planta, depurativa, sudorífica, espectorante, buena para catarroslatos. Brezo flor, acciones vías urinarias, gota, edemas, hipertensión, encías sangrantes, gingivitis. Caléndula flor, antiinflamatorio natural, quemaduras e irritación de piel, ulceras e infecciones. Cantúes o planta, problemas estomacales, digestions pesadas, ayuda a la expulsión de gases. Cardamomo verde, estimulante afrodisíaco, fatiga fortalece el corazón, mejora la voz. Cardo mariano semillas, protector y regenerador del hígado, exceso de alcohol, flujo biliar, leche materna, antidepresivo. Cardo santo planta, asma, herpes zoster, artritis hígado, fiebres. Carbi semillas, evita la secreción de gases intestinales, ventosidades. Castañas de indias, problemas de próstata. Tonifica arterias capilares, varices, e hinchazón de venas, problemas de celulitis. Centaurea planta, disminuye la cantidad de azúcar en sangre orina, adelgazante. Centella asiática planta, piel bella tonificada, celulitis, varices de la piel. Cerezas rabos, elimina la retención de líquidos para recuperar unas piernas ligeras, régimenes de adelgazamiento. Cilantro país cribado, trastornos digestivos, eliminación de gases. Coclearia planta, purifica la sangre y combate el exceso de ácido úrico. Cola de caballo planta, piel bella, pelo y uñas, celulitis, huesos fuertes, regenerador celular. Cominos grano importación, diurético, problemas de reuma. Copalchi cortezas, tratamiento de la diabetes, febrífugo, gripe y resfriados. Cúrcuma raíz, antiinflamatorio, artritis hígado, elimina sustancias cancerosas, psoriasis, y hongos. Cúrcuma molida, piedra riñón. Damiana hojas, afrodisíaco, impotencia, eyaculación precoz, frigidez, depresión, agotamiento, vaginismo. Diente de león planta, piedra riñón. Eleutero coco raíz, preparación de exámenes y concentración intelectual, ejercicio y resistencia, estimulante del sistema nervioso. Encina cortezas, inflamación de intestino, diarrea, eczemas, anginas faringitis, herida sangrado. Enebro vallas negras, eliminan el dolor de cabeza a la jaqueca, cálculos en el riñón. Equinácea planta, aumenta las defensas del cuerpo, muy útil para los herpes labiales. Escaramujo frutos, para personas que necesitan calcio, ideal para disolución de grasas. Espino blanco, todo tipo de problemas de corazón, hipertensión, antioxidante. Estragón hojas importación, trastornos digestivos estimula el apetito, elimina las lombrices intestinales. Eucalipto, enfermedades de vías respiratorias asma, espectorante, bronquitis, tos, gripe, anginas. Frambuesa hojas, garganta aftas en la boca, encías dermatitis, dolores menstruales. Fresno hojas, adelgazante, es muy bueno para curar y quitar verrugas. Fresa hojas, muy interesantes en el tratamiento de la artritis, gota, colesterol. Fucus, obesidad, celulitis, retención de líquidos, colesterol, gota. Fumaria planta, granos, acné, llagas, lesiones en la piel, urticaria, tónico facial. Galluva hojas, cistitis e infecciones urinarias. Genciana raíz, combate debilidad, ayuda a restablecerse después de una enfermedad, sistema inmune. Ginkgo bilo uve hojas, antioxidante, atención y memoria, estimula el rendimiento, mejora circulación en piernas cabeza, corazón, aleimer, Parkinson, impotencia, depresión resaca. Ginseng raíz, insomnio, cansancio, fatiga crónica, neutraliza el estrés, incrementa L capacidad mental a memoria, colesterol, azúcar en sangre, diabetes, sistema inmune, cáncer, afrodisiaco, impotencia y flacidez. Gordolobo hojas, bronquitis, tos, dolor de garganta, catarro, analgésico, antibiírel. Grama raíz, antiséptico antiinflamatorio en infecciones y cálculos urinarios, gota artritismo y celulitis. Grosellero negro hojas, disminuye la inflamación de las articulaciones y calma el dolor y reduce la inflamación de la gota, circulación de la sangre. Amamelis hojas, rico en taninos y flavonoides, varices, aparato circulatorio, dolor de piernas, moratones, cuidado del cutis. Arpagofito raíz, dolores reumáticos, articulaciones, artrosis y artritis. Herniaria planta, cistitis uretritis, tenesmos vesicales, litia cisurinaria, neuralgie, reuma y gota. Jibisco u flor, cuidados de la piel, fortalece las raíces del cabello, afrodisiaco, aparato respiratorio. Hierbabuena hojas, es una planta muy digestiva, propiedades tónicas estimulantes del organismo, hierbaluiza hojas, útil para expulsar gases, digestión, estómagos débiles y nerviosos, relajante, mal aliento. Hinojo semillas, hojas y molido, reduce el colesterol, es antioxidante, obesidad, impotencia y afrodisiaco. Hipérico planta, buen remedio para acidez, ulceras diarreas, anticancerígeno, analgésico, menstruación. Hisopo planta, asma, catarro, tos, trastornos respiratorios. Incienso lágrimas, tratamientos psíquicos, paz interior y meditación. Jengibre raíz, antivomitivo, viajes mareos, embarazo, bueno para el corazón y aparato circulatorio, síndrome de fatiga crónica y sinusitis. Judías vainas, adelgazante antioxidante, celulitis, artritis, enfermedades cardiovasculares rico en fibra. Laureloja y molido, usos culinarios, tratamientos arterioesclerosis, reuma, bronquios, gripe, aparato respiratorio. Lavanda, usos gastronómicos, digestiva, para eliminar la ansiedad, ahuyentar los insectos, combatir los malos olores, cicatrizante y para los dolores de cabeza. Lavandinflor, empleada para vías respiratorias, vértigos diarreas, digestions lentas, etc. Lemon grass, concentración y memoria, cosmética, digestivo, hipotensor, hipoglucémico, azúcar, blanqueado de dientes. Levistico raíz, digestivo en casos de escasez de jugos gástricos, carminativo, regula la menstruación. Limón cortezas cintas, rico en vitamina C, obesidad, edemas, resfriados, hipertensión. Lino amarillo semillas, rico en omega 3, anticancerígeno, antioxidante, piel bella, corazón. Liquen de Islandia, bronquitis, tos, muy bueno para el resfriado común, faringitis, laringitis. Llantén hojas, cura el dolor de garganta afonía voz ronca, las llagas de la boca, y bueno para la diarrea. Lúpulo de cono, propiedades sedantes, tranquilizante, nerviosismo, insomnio, rigidez muscular, aumenta la producción de las hormonas femeninas, buen afrodisíaco femenino. Maíz estigmas, contiene taninos, baja el colesterol, hipoglucémico, epielizante moliente y diurético. Malva flor, llagas, úlceras y lesiones en la piel, sequedad ocular, afonía y ronquera. Malvavisco planta, uso externo, golpes, moratones, quemaduras, granos, congelaciones, esguinces, artritis, picaduras, picor de piel. Manzanilla extra dulce flor 100%, digestiva úlcera, gastritis colesterol, sinusitis, anticancerígena, espasmos en la menstruación. Marrubio blanco planta, es un buen estimulante del apetito, aumenta la actividad hepática, enfermedades vías respiratorias. Mastuerzo diagonal lepidium, estimula el metabolismo y la actividad de los riñones, fortalece el estómago y la vesícula biliar reuma y gota. Mate hierba, estimulante, elimina la fatiga, actividad mental y física, defensa circulación, problemas de vejiga. Mejorana planta cortada, propiedades digestivas, antiséptico, sedante, afecciones respiratorias, potentísimo antioxidante. Melisa hojas, problemas nerviosos, estrés, angustias personales, insomnio, taquicardias y espasmos musculares. Menta piperita hojas, digestiva, hinchazón de vientre, problemas estomacales, mal de altura, dolores y tensiones musculares, piedra riñón. Milenrama flor, mejora la memoria, menopausia, hipertensión e inflamación de venas, varices, granos, uñas. Mostaza amarilla grano, alto contenido proteico y de minerales, posee propiedades, antisépticas digestivas. Naranjo hojas, muy buenas para la circulación posee minerales, vitaminas C, resfriado común, rica en potasio y fósforo. Nogal hojas, tratamiento de eczemas y diversas enfermedades de la piel, también es un buen remedio para la diarrea. Olivo hojas, muy indicado para la hipertensión, taquicardias, aumenta el colesterol bueno, antiviral, antibiótico. Orégano chile cribado, potentísimo antioxidante natural 4 veces más potente que las manzanas, circulación. Orégano molido, potentísimo antioxidante natural más 4 veces más potente que las manzanas, circulación. Ortiga blanca, tos, bronquitis, faringitis, actúa en el epíteto bronquial, aumentando las secreciones bronco albielers. Ortiga verde hojas, piedra riñón, artrosis. Ortosífono hojas, favorece la eliminación de aguas sales y nitrógeno, tratamiento depurativo gota. Parietaria planta, es un diurético muy eficaz, piedras o arenilla en los riñones. Pasiflora, sedante del sistema nervioso, cardiovascular, contiene mentol, mio relajante, hipertensión, taquicardias, insomnio. Pebrella hojas, catarros, tos, afecciones de garganta, gases. Perejil hojas, diurético, acumulación de agua en el cuerpo, muy útil para evitar la formación de piedras en el riñón, mal olor de boca, propiedades cardíacas, flatulencias. Pino yemas, tiene acción de antiséptico y fluidificante de los bronquios, prevención de catarros, balsámicas diuréticas, anticatarrales. Rabogato planta, úlceras gastroduodenales, gastritis, enzo externo cura heridas con rapidez, propiedades antibióticas, antiinflamatoria. Regaliz raíz, acidez úlceras llagas en la boca, digestions pesadas, tabaquismo, protector del hígado, hepatitis B, alcoholismo, cirrosis, hepatitis B, antibírico, gripe, herpes labial, fatiga crónica, estimulante afrodisíaco natural. Roble corteza, incontinencia urinaria, reduce el exceso de líquidos en el intestino frenando la diarrea, ayuda a curar la gastritis actuando sobre la mucosa gástrica inflamada. Romero hojas, ayuda a superar las afecciones del hígado, enfermedades respiratorias, dolores musculares, Alzheimer, mejora el cabello, tónico natural. Rosa flor entera, tonifica la piel es bueno sobre todo para pieles grasas, muy utilizada en masajes relajantes, es un laxante suave. Ruibarbo raíz, remedio eficaz para la diarrea, y para limpiar el colón, es un purgante suave del intestino. Ruscus diagonal silbarba diagonal rasco u, tratamiento para las hemorroides y varices. Salvia cogollos, mejora la memoria, contiene algunos químicos, que se utilizan en la enfermedad de Aleimer. Sanguinaria flor, es muy eficaz para disminuir la presión de la sangre. Sauce cortezas, inhibe y tranquiliza el exceso de deseo sexual de los hombres y las mujeres, para su uso externo es muy bueno para las verrugas, problemas de piel, callos, y juanetes. Sauco flor, alivia la tos, problemas gripales, fiebre, previene resfriados, y si le introducimos en forma de vapor en los oídos es un remedio para la otitis. Sen folículos, se utiliza como laxante natural, y es mucho más suave y mejor que las hojas. Sen hojas, se utiliza como laxante severo, y dietas adelgazantes. RT Tila solo flor, insomnio, estrés, nervios en la boca del estómago, y problemas físicos de naturaleza nerviosa. Tomillo belgaris, es un buen estimulante del apetito, antimicrobiano, antiséptico, digestivo, espectorante. Trabalera planta, conocida como insulina vegetal es usada a ara tratamientos de diabetes, reduce el azúcar en sangre orina. Trebol de agua a hojas, es una planta muy utilizada para problemas de anorexia. Uña de gato, enfermedades vías urinarias renales, heridas de difícil curación, sistema inmune, antiviral, sida, herpes, útil en el tratamiento del cáncer. Ulmaria plantaulan, favorece la eliminación de cálculos renales, tiene un efecto anticoagulante. Valeriana raíz, planta utilizada desde hace miles de años por su efecto relajante para situaciones de estrés e insomnio. Vara de oro, soul y dogo o insuficiencia renal moderada, o grave, diurética, diarreas, hipertensión. Verbena, fortalece el sistema nervioso, ayudando, en situaciones de estrés, depresión, melancolía y dolores de cabeza. Vidroja, mejora la circulación cerebral, mejorando los síntomas de cualquier enfermedad relacionada con la circulación, circulación de las piernas, cerebral. Y detiene la pérdida de visión en los ojos, cuando ésta es arrelacionada con una mala circulación de los mismos. Sarsaparrilla raíz, depurativa, adelgazante, elimina toxinas de la sangre ácido úrico y la grasa, también estimula la eliminación de líquidos. Taller de medicina ancestral. Rosa Aura Chapuel reveló imágenes y datos, varios, extraídos de internet. Se respetan los derechos de autor. Salud Rafa Cali